Yo digo muerte a los recuerdos, muerte. Seamos sinceros, ¿de qué nos sirve recordar? De joven era más guapo, daría todo por volver a tener 20 años. Frases repulsivas que nos hacen miserables ante lo que somos hoy. Por eso, cada vez que se os ocurra recordar lo maravillosa que era vuestra vida, voy a aparecer yo, y os voy a hacer un favor enorme. Voy a borrar ese recuerdo, lo voy a enterrar en lo más profundo del olvido. Ahora escuchad mi nombre atentamente, Alzein, pero no quiero que lo recordéis. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6 millones de clientes invirtiendo 150 millones de euros al año en obras sociales. Obra Social Caja Madrid.